Shalom, shalom a todos en este nuevo día. Quiero compartir algunas escrituras en Mateo capítulo 24 y el verso 42 al 51. Aquí la palabra dice que velemos, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. También anteriormente a eso, los discípulos le están preguntando que cuándo serían estas cosas que iban a pasar y qué señal habría de su venida y del fin del siglo. Entonces, nuestro Mesías empieza a explicarle todas las cosas que iban a pasar. Y si nosotros leemos atentamente Mateo 24, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que él dijo que iba a pasar, está pasando hoy en día, todo completo, junto. Entonces, tenemos que velar. ¿Y qué es velar? Velar es buscar, estar atentos, escudinar las escrituras, orar, perseverar, llevar la palabra. El Eterno, cuando él subió a nuestro Mesías, él dio una orden, ir por todo el mundo y predicar este evangelio, este evangelio del reino, este evangelio de la paz, esta restauración de este reino para el fin de los tiempos. Él le dijo, ve y llévalo a todas las naciones. Entonces, le está diciendo que este evangelio sería predicado, sería llevado y entonces vendría el fin. Entonces, le está diciendo que como ellos no saben la hora que él ha de venir, que deberían velar para saber. Porque solamente los que están velando y atentos sabrán el tiempo de su venida. En el verso 4.3 dice, pero, saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué le quiso decir con esto? Que él no tiene que caer de sorpresa en tu vida porque tú estás caminando en la luz y no en la oscuridad. Él llegará como ladrón en la noche para aquellos que no están velando, aquellos que están dormidos, aquellos que están diciendo, no, es que él dijo que nadie sabe de la hora y están allí muy relajados, no están haciendo lo que deben hacer porque realmente no tienen prisa, porque no saben cuándo él viene, no tienen ni idea, no están en su consejo, no están velando, pues tampoco saben cuándo él viene. Y por tanto, le tomará de sorpresa. Verso 44, por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Él está advirtiendo, si tú velas, no te va a caer de sorpresa. No serás como ese padre de familia que le tomó de sorpresa y que le minó en su casa, sino que tú sabrás cuándo viene. Entonces, dice en el verso 45, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Amén. Vamos a analizar este texto que fue el que me llamó la atención. Siervo fiel, siervo entendido, siervo prudente, ¿verdad? Esas vírgenes sensatas, a las cuales el Eterno puso sobre su casa. ¿Para qué? Dice aquí la palabra, para que les dé el alimento. Amén. Entonces, quizás, cuando uno lo lee, siempre piensa, hay una casa donde hay un siervo, el rey se va, y él le tiene que dar la comida, prepararle el arroz, la carne, las habichuelas. A lo mejor estamos pensando en eso. Pero aquí está hablando del alimento espiritual. ¿A quién él le dio el encargo de llevar esta palabra del reino? Esta palabra del tiempo del fin. La restauración del fin de los tiempos. La restauración de la casa de Israel. ¿A quién? A ti. A su siervo. Si tú eres un siervo fiel y prudente, él te encargó que le des el alimento a su casa. Y a tiempo. Y a tiempo. A tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Hoy es el tiempo. Entonces, en el verso 46 dice, De bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo? ¿Cómo? Dándole la palabra, el alimento, a tiempo, a su casa. De cierto os digo que sobre sus bienes le pondrá. Allí viene la recompensa porque su trabajo no es en vano. Aunque todo lo que hacemos, lo hacemos porque le amamos y queremos agradarle. No lo hacemos esperando nada a cambio. Tenemos un corazón nuevo. Un corazón que lo ama. Un corazón que quiere obedecer. Que ama a su prójimo al punto de dar su vida por ellos, llevándole la palabra cada día. Sabiendo que esa palabra trae vida, trae paz, trae prosperidad. Entonces, dice en el verso 48, Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, Mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Amén. Entonces está hablando de un siervo que no está velando, que ha llegado al punto incluso de mezclarse con los impíos. Es lo que está diciendo. No está atendiendo al rebaño. No está haciendo lo que el Eterno le mandó a hacer. Porque dice, ahora que falta tiempo. No me hable del tiempo del fin, porque ahora que falta. No, 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 no me hable del fin de los tiempos. No, eso no es así. Todavía tengo mi vida que vivir en este mundo. Todavía mis hijos se tienen que casar, graduar. Yo quiero ver nietos. Eso no va a venir. El mundo siempre ha estado así. Te dicen esas palabras. ¿Verdad? Dice aquí, verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Y a la hora que no sabe. ¿Para quién él va a llegar en el tiempo que él no espera y a la hora que no sabe? Para el siervo infiel. Aquel siervo malo que no se preparó, que no lo esperó, que no estuvo atento velando. ¿Y qué dice en el verso 51? Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Aquí no está hablando de que lo va a mandar a un fuego eterno. Aquí no está hablando de la condenación. Aquí está hablando de que pasará por la gran tribulación, por la ira del eterno. ¿Pasará por qué? Porque será como la Virgen insensata. Que no se preparó y que la puerta se cerró y que el eterno le dijo, no te conozco. ¿Por qué? Porque el que le conoce es el que está velando y el que le está buscando. Aquel que no le conoce, aquel estará con los hipócritas y llorará y crujirá de dientes, dice la palabra. Ese es el tiempo de ser ese siervo fiel y dar el alimento a tiempo a su casa. Ese es el mensaje de hoy. Amén. Que el eterno te bendiga.